Ahora, puede llevarse una de estas lavadoras automáticas que nos muestra el adorable Smithers, o puede cambiarla por lo que hay en esta caja. La caja, la caja. Hace casi un año había hecho un video hablando sobre mis nulas expectativas con el remake de Resident Evil 4, mismas que aún mantengo en este momento, o podría decir que se cumplieron considerando que el juego acaba de salir. Tengo muchas cosas para comentar, en especial la extraña recepción positiva que tuvo, ya que cualquiera que recuerde bien la cuarta entrega de esta gran saga de horror, sabrá que recortaron muchísimas cosas como ya es usual en estas reimaginaciones modernas, y su gameplay base no es igual de profundo que antes. Pero parece que ahora un buen remake solo significa que haga las cosas distintas sin importar lo mucho que quiten, ¿verdad? Pero hubo un detalle en concreto que en las redes estuvo discutiendo de forma eufórica, y es sobre... Las cajas. O sea, esas cajitas de madera que vos rompes y te salen un objeto. ¿Qué tienen de malo ahora? Pues... Las pintaron de amarillo. Esto más que movilestar, me hizo llorar de la risa, porque siento que el juego tiene problemas mucho más grandes que las simples cajas pintadas de mala gana, sin contar que esto ya lo venían haciendo desde Resident Evil 7, y no hubieron tantas quejas sino hasta este último juego. Pero reflexionando un poco, pudo llegar a comprender e incluso estar de acuerdo con la gente que le molesta estos nuevos detalles. Pero la respuesta es un poco más profunda que el de gritar, es que así no era en el original. Primero hay que preguntarnos, ¿por qué les añadieron en primer lugar? ¿Qué es lo que suma? O más bien, ¿de dónde vino la necesidad de hacerlo? Veamos los juegos del pasado. Muchos títulos de la época del Apple II, MSX o incluso el Atari, llegaban a ser proezas técnicas gracias a su manejo de los visuales. Tanto así que volvieron un arte en sí mismo el manejo minimalista de los pixeles. Bastantes productos de esas plataformas llegan a ser muy fáciles de jugar debido al uso del contraste. O sea, la diferenciación de sus elementos gráficos para distinguir ciertos objetos de forma más clara y mostrar su importancia en escena. Una técnica de fotografía tan antigua que se puede ver aplicado aún hoy en día. En el videojuego, este se utiliza para identificar rápidamente los sprites y modelos relevantes para la interacción dentro del juego. Y es una base importantísima en el diseño, el presentar bien los peligros y recompensas hacia el jugador. Acá podríamos poner el típico ejemplo de Super Mario Bros. Pero como este es mi canal y misionamos tantas veces al pelomero en otros videos, pues mejor ejemplifiquemos este tema con Bubble Bubble II, el juego de los dragoncitos de la family. Al iniciar el primer nivel, ya ves al personaje con un color bastante brillante dentro de una burbuja, dándote a entender de que estos objetos no son peligrosos para el jugador. Los enemigos se pueden identificar simplemente como aquellos seres aparte de vos que se mueven en la pantalla, contrastando con los fondos en su mayoría estáticos y con tonalidades ligeramente más oscuras. Sin contar que estos bichos pueden tener cara de pocos amigos, se acercan hacia vos sin consentimiento o sencillamente están hechos de algo que definitivamente no vas a tocar con las manos. Al matarlos, estos por lo general te tiran objetos que simbolizan comida, como pueden ser helados o frutas. Elementos que a menos que seas un desquiciado, no vas a creer que son algo peligroso. Y bueno, estos hacer spawneados luego de la derrota de un enemigo te da la sensación de que es algo seguro de tocar, al ser provocado por una acción del jugador que logró efectuar correctamente. Esta filosofía de diseño visual suena como algo increíblemente básico, pero si te puedes apensarlo un poco y reemplazas ciertos sujetos y predicados, prácticamente es algo que se sigue usando en los juegos más nuevos y populares. Y es que es una fórmula tan simple de seguir y moldear que es posible aplicarla hasta sin querer. El problema es ejecutarlo bien. Antiguamente no era algo tan complicado de hacer si ya tienes la metodología en mente, ya que con el poco espacio que podrías utilizar en disquetes o cartuchos, y la escasa cantidad de colores a su disposición, debías hacer que cada pixel sea relevante en la experiencia. Pero con la llegada de hardware más potente y formas de almacenamiento mucho más cómodas para las arrolladoras, quisieron empujar mucho más el apartado visual, algunos queriendo meter gráficos prerenderizados para simular 3D, o yendo directamente a buscar una estética más realista, sacrificando en ciertas ocasiones esos contrastes en los que es interactuable con lo que no. Esa sensación que te puede dar un juego en el que te sientes completamente perdido, ya sea porque un ítem importante se mezcla muy fácil con el entorno, o porque algo que sientes que puede funcionar como una plataforma acaba siendo un adorno de fondo, y terminas cayendo al abismo. Claro, estos problemas sucedían en el pasado, pero antes esto podía significar una falla completamente fatal del uso de los gráficos de la consola, y una incompetencia por parte de los diseñadores. Pero ni bien entrando en los noventas, con estas nuevas tecnologías, podría pasar como la soberbia de los desarrolladores en querer exprimir las capacidades de los sistemas más recientes e impactar con sus apartados gráficos. Esto hizo que se deban crear nuevas prácticas para hacer que los objetos que el diseñador desea, que el jugador percate, sean más evidentes, incluso sacrificando su diégesis si es necesario. Ya no bastaba con que se diferencien con el escenario, había que ponerle su propia iluminación, algún borde en especial que resalte del resto, un brillo característico aún si estuviese en los cuartos más oscuros. Seguía siendo la misma filosofía de diseño, pero con unos pasos extra para que estén en armonía con lo nuevo que podían hacer. Esta clase de herramientas se les suele considerar como elementos quality of life, este término puede usarse para diferentes aplicaciones dependiendo del contexto. Pero en cuanto a videojuegos, es más o menos esto que estamos hablando, características dentro del diseño del juego que aseguran al jugador una experiencia más amena, fluida y sin muchas complicaciones de leer su entorno. Todo esto realmente no tiene nada de malo, muchos juegos aplicaron estas nuevas maneras de guía interactiva de una forma fenomenal y han creado escuelita en futuras generaciones. Incluso algunos añadiendo estas herramientas como algo íntegro de la narrativa y mecánica, regresando irónicamente a su diégesis. Así mismo, habían otros juegos que seguían siendo minimalistas por su forma de contrastar elementos como en los viejos tiempos, y lograron ejecutarlo decentemente. Obvio, se sentía raro que un escenario todo prelanderizado aparezca un modelo 3D de pocos polígonos y casi sin texturizar que puedes agarrar, quitándote la inmersión en el realismo. Pero citando un pequeño fragmento del pelado de Jean Renoir, en su entrevista hecha por Jacques Ribet, la perfección técnica solo puede crear aburrimiento. Con todo esto aclarado, quiere decir que la decisión con Resident Evil 4 Remake de pintar todo lo interactuable de amarillo, fue la decisión correcta, ¿no? Se puede decir que sí, es en efecto una forma de hacerlo e indudablemente la gente entenderá qué es lo que tiene que hacer. Es la mejor. No, no lo es para nada. Primero, es muy obvio de por qué eligieron amarillo y no cualquier otro color. Según varias fuentes, este color lo percibimos como un llamado a la acción, una tonelidad tan intensa que junto con el rojo, puedes percibir rápidamente en una fracción de segundos. Cuando vas por la calle y ves que hay veredas amarillas, o el semáforo y el detalle los protagonizan este o el otro color, no es porque sean sus favoritos, sino que es el que instintivamente nos alerta de algo que puede o va a suceder. El tema es que claro, no estamos en la vida real, sino en un videojuego, y encontrarnos con esta clase de señales a cada rato para muchos nos hacen sentir que nos taladran la cabeza con mensajes que ya captamos, y más molesta cuando están puestos en un contexto que no tiene sentido. Antes mencionaba que no muchos criticaban estos elementos si ya existían desde Resident Evil 7, pero ahí usualmente no era pintura, sino cintas amarillas, y en el sentimiento de estos juegos son por lo general zonas dentro o cercanas a esta zona de policía como pueden ser los remakes del 2 y el 3. Lo que es más importante es que tampoco abusaban de estos elementos, ya que muchos de los sistemas de interés estaban fuera de dichas cajas o barriles, siendo la mayor excepción el octavo juego, que ahí es donde realmente empezó la manía de meter un millón de cajas y switches pintados de mala gana. Otra razón por la cual no es la forma más idónea en la que propone este último juego de Resident Evil, es que no puedes crear un estímulo a respuesta de forma inconsciente, y hacer que obviemos otros elementos interactuables que no tengan dicha marca característica, pensando que no hay nada más que investigar. Dentro de la psicología existe el experimento de Pavlov, el clásico del perro y la campana del cual ejemplificó nuestro funcionamiento a los estímulos y las reacciones humanas. El juego nos entrena para identificar el amarillo como una recompensa, algo para investigar, y aun si exista dicho premio o no, lo investigaremos de todas formas. Por algo pusieron esa pintura amarilla ahí. Nosotros inconscientemente buscaremos elementos llamativos de ese color para poder romper y obtener el objeto que esperamos. Y en el momento que te enteres que hay más cosas para interactuar que no tienen la bendita marca amarilla, puedes quedar confundido, o en caso de existir la pintura esa, no puedes romper ni investigar nada porque, oh sorpresa, lo confundiste con un elemento de fondo. Se vuelve cada vez más errático mientras avanzan los capítulos, algunas veces ponen el color resultante de puzzles importantes y en otros hay total ausencia del mismo, y cuando los ponen es en contextos muchísimo más irreales. En caso de que saquen luego un parche post lanzamiento, ¿cómo lo van a arreglar? Quitando las marcas amarillas, añadiendo más de ellas en el environment que falta tal como predijeron los memes en contra de esa dinámica. Esto lo deja muy mal parado si vemos cómo lo hacía la versión original antes. Ahí el reconocimiento de estos elementos se basaba en que los barriles y las cajas eran muy similares entre sí, con un material de manera blando y de color claro, muy seguramente inspirados en la madera de alamo, pino o abeto, que es un perfecto contraste respecto al entorno, y se repite un patrón similar cuando llegas al castillo y descubres los jarrones. También te da esa seguridad de investigar cuando pruebas inspeccionando los lockers y muebles, y notas que también los puedes abrir con la esperanza de encontrar algo de interés. No solo eso, podemos aplicar esto también a las puertas, siendo la mayoría de las primeras horas de juego también de madera, y podemos crear pequeñas aberturas las cuales podemos disparar para estar seguros de los enemigos detrás de estas. Vayamos aún más lejos, también nos podemos encontrar con puertas cerradas que comúnmente pueden estar cerradas con llave, pero luego hay otras que son inaccesibles gracias a una enorme cerradura la cual tiene una animación propia si la intentamos patear. Existe una reacción, y como buen humano civilizado que somos, si la seguimos forzando se acabará rompiendo y entraremos de todas formas. Otra cosa que también ocurre es que, tal como en los Resident Evil de antaño, es posible interactuar con la mayoría de modelos 3D y Leon diera un comentario al respecto, indicando, entre muchas otras cosas, que un objeto puede abrirse o romper. Y la que llega a ser mi favorita, si usas la mira láser, siempre va a detectar cualquier modelo 3D que pueda ser destruible, y sabiendo que es un juego donde sí o sí debes apuntar para disparar, más temprano que tarde te enterarás de esta mecánica. Claro, uno puede criticar que salga un prompt engorrosamente grande abajo diciendo que puedes inspeccionar, por eso se va cuando ya te pasas un par de capítulos. También puede ser algo raro que una simple caja de madera sea tan clara que ilumine todo un cuarto oscuro, pero sabiendo que eso no sucede con todas, muy seguramente sea una rueda de progresión de dichos objetos más que algo intencional. Desde hace casi 20 años, en todas las revisiones que tuvo el juego, no tuvo ningún cambio de esta forma de diseñar al jugador, y sus secuelas más o menos siguieron una idea similar, pero aparentemente, ahora... ¿es un problema? Sinceramente, el remake más que arreglar algo para ayudar a un público más amplio, quitó elementos mucho más orgánicos, reemplazando por la referencia visual más aburrida y sosa que se les puede ocurrir, y que encima es contradictoria en su forma de aplicar, arruinando, irónicamente, la experiencia de juego. Esta manera de guiar al jugador es tan penosa que existen juegos que se burlan de eso, no creo que sea necesario decir más nada. Lo más gracioso de todo esto es que bien pudieron aplicar lo que dije de la Mirga Laser, porque acá sí existe, y funciona tal como es en su edición más vieja, pero solo la puedes tener como una mejora que te da el bonero a cambio de dinero, mientras que cuando inicias el juego tienes el típico crosshair genérico de cualquier otro shooter. Esto me parece irónico porque los defensores del remake aclaman que en muchos de los cambios hechos, incluyendo el contenido recortado, se debe a que querían ser más realistas, ya que ahora no existen más cosas como poder burlar a tus enemigos con un framework de veridad, alzate a una ventana o subir las escaleras. Regresó la durabilidad del cuchillo, y Leon ahora es mucho más tosco de mover, pero a su vez, te eliminan temporalmente tu forma de apuntar a la original, que hará posiblemente lo más digético que se había hecho en su tipo de género, por un apuntado más corriente y real. Y eso sin mencionar que ahora ya no puede destruir las puertas de madera, ni patearlas para derribar a tus enemigos y agarrar munición. El par de cuchillos puede unear incluso a la propia motocicleta de Dr. Salvador. La salud de Ashley por alguna razón funciona de una forma muy surrealista. Volvieron mucho más ridículas y exageradas escenas y niveles respecto al juego anterior, y el combate más cercano a Resident Evil 6, que cualquier otro Resident Evil desde el 7. Si me salió un poco el tema, lo lamento. Solo que debes quitarme un poco de lo hipócrita que es la comunidad de Resident Evil desde... Bueno, desde siempre. Ya no tengo nada más que añadir. Está más que claro que estas quejas no condenan completamente al remake de Resident Evil 4 como un pésimo producto. Pero quise hablar específicamente de todo este dilema del endiablado color amarillo, porque no había nadie que realmente lo explique como se debe, y que no solamente es un cambio pequeño del cual muchos sobreexageran, sino un cúmulo de pequeños errores que acaban creando una masa enorme que si bien no la condena del todo, sí perjudica considerablemente la experiencia. De todas formas, quiero saber qué opinan ustedes. Nos vemos en el siguiente video, chiquitines.